Este fin de semana la población nicaragüense acudió a los centros de votación a participar en el proceso de verificación. Durante el recorrido, la presidenta del Consejo Supremo Electoral aseguró que en esta ocasión hubo mayor afluencia y que se redujo a 3.106 los centros de votación a nivel nacional, porque el resto no contaban con los requerimientos necesarios. ¿Cuántos centros de votación hay en el nivel? 3.106 tenemos ahorita. ¿Esto se redujo? Teníamos 3.110, pero las mismas recomendaciones que nos han estado dando los partidos políticos y las alianzas de los partidos políticos que algunos centros de votación nos reunían los requisitos, es que se dieron en mejores condiciones y entonces tenemos 3.106 hasta ahorita, hasta el momento. Podrían aumentar o podrían disminuir de acuerdo a las recomendaciones que ellos mismos vayan dando la sugerencia. Los pobladores consultados coinciden en que es importante acudir a verificarse para poder tener más seguridad de aparecer en el padrón electoral y así poder ejercer el derecho al voto. Todos ciudadanos tienen que ser, así tienen que ser, todos somos nicaragüenses, tenemos derecho a verificarnos y al voto. ¿Estaría votando entonces en el próximo septiembre? Claro que sí, claro que sí, vamos a votar. Pues, porque igual creo que es un derecho para todos, ¿no? Y para salir adelante hay que ejercer el voto. ¿Ya había votado usted acá en este centro de votación? No, honestamente no, hasta ahora. ¿Se va a hacer cambio de domicilio o es por el cambio en cuanto a los centros de votación? Posiblemente, depende. Rápido, todo bien, controlado y así pues ya tenemos la opción del 7 de noviembre donde vamos a ir a votar, hacer uso de nuestro derecho ciudadano. ¿Usted vino a verificarse, a hacer cambio de domicilio? No, solo a verificarme, siempre ya las últimas veces he votado y igual me vengo a verificar. Los centros de votación que visitó VozTV estuvieron menos concurridos el sábado 24 de julio en el Colegio Público Experimental México, ubicado en Bello Horizonte, y el Colegio Clementina Cabezas del Barrio San Judas. Los coordinadores de dichos centros de votación consideraron que se debió a que la población prefiere asistir en último momento. Bueno, está bien fluido, lo que pasa es que no va a haber una gran fila aquí en el centro porque estamos también agilizando este proceso, porque no queremos que se nos vea a brotar ningún tipo de enfermedades. Aparte que tenemos que tener el protocolo de higiene. Si observa, nosotros pusimos silla y los ciudadanos son los que no se quieren centrar en las sillas. Ha sido positiva la reacción de la población en cuanto a la verificación. Creo que es la primera vez que vemos bastante concurrida una verificación. ¿Cuál ha sido, por ejemplo, qué problemáticos han presentado? ¿No aparecen dentro en el padrón? ¿No aparecen? ¿Qué dicen? Sí, la única problemática que hemos encontrado es que como todo padrón se mueve por el crecimiento que él mismo tiene, algunas personas cambian de centro de uno a otro. Algunos capitalinos refirieron a hacer uso de la plataforma digital habilitada por el Poder Electoral para ubicar su centro de votaciones debido a las reducciones que realizaron. Rápido, excelente. Imagínense que ahí haciendo una comidita y me vine y voy para ver cómo sigue la comida. Está rápido. No pude entrar al sistema. Entonces me imagino que está saturado. Y yo invito a todos los ciudadanos que vengan a verificarte. Es un deber cívico de cada uno de nosotros. Responsabilidad de cada uno sin que nos avisen. Está bajo las normas de seguridad. Y va bien todo. ¿Usted hizo cambio de domicilio? ¿Siempre ha votado acá? No, siempre ha votado aquí. No he hecho cambio de domicilio. Todo está bien. ¿Y qué usa usted la página web para ver si continúa haciendo este centro de votación? Sí. Este año, a diferencia de procesos anteriores, el Consejo Supremo Electoral por el contexto de la pandemia aplicó las medidas necesarias para evitar el contagio de la COVID-19, como el uso de mascarillas, alcohol, guantes y distanciamiento. Anduriña Ortiz, Voz TV.